Hola, ¿qué tal? Yo no soy Cris Doloso, soy Lucas Rojo, pero esto es el Día de hoy del MEC. ¡Empezamos! En el día de ayer, en domingo, el equipo de Clash Royale se ponía con un 3-1 con esa victoria frente al equipo de Asus Rock Army en el cara a cara. Estuvimos de forma presencial y sobre todo hay que destacar la actuación de Carnage, que fue el jugador revelación sin duda alguna del partido, un jugador muy joven que fichamos recientemente. Así que cuidadito con Carnage y sobre todo cuidadito con las declaraciones que hacía Destructor justo al finalizar la partida. Bueno, cuéntame, ¿cuáles son las expectativas del equipo de Movistar Riders en lo que resta de temporada? Es una temporada más larga que la anterior, pero cuéntame, ¿cómo os veis de cara al final de la temporada después de vencer a uno de los equipos que es de los favoritos de todo el mundo para esta temporada? Lo primero es clasificar a las finales y ahí a ver qué tal se nos da. El viernes pasado nos asegurábamos estar entre los cuatro primeros en esa fase de playoffs en la Codework League. Nuestro equipo de Call of Duty tuvo una magnífica actuación ganando a Fenix y remontando un auténtico partidazo. Frente a Giants empezábamos perdiendo un 0-2 y luego remontábamos. Lamentablemente no pudimos ganar la final, caímos frente a un team Eretics que la verdad es que lo hizo espectacular. Los chicos de TAZ que de momento se aseguran de estar en esa fase de playoffs. En la jornada de hoy, en los partidos de hoy, vamos a tener a Black Hole en la Liga Ragnaros que de momento va 2-2, lo tiene bastante complicado. Se va a enfrentar hoy a las 8 de la tarde contra Lincoln y si el jugador de Movistar Raiders quiere seguir, tiene que ganar porque lo tiene ahora mismo bastante, bastante complicado. En cuanto al CSGO se refiere, hoy vamos a tener a nuestro equipo internacional a las 7 de la tarde jugando el clasificatorio de EFS. Así que desde aquí, desde el diario El MEC, les deseamos la mejor de las suertes. Me veis con este traje porque por la mañana he estado grabando Zona Esports con Álvaro Iglesias, que es el actual manager de Clash Royale de Neverback. Hemos estado comentando toda la actualidad de la Superliga Orange y sobre todo hemos comentado las claves de los partidos del día de ayer. En ese cara a cara teníamos a Movistar Raiders, como comentábamos antes, contra Asus Rock Army. Un auténtico partidazo, hemos tenido una jornada de sorpresas y las hemos tenido hoy en Zona Esports. Así que si lo queréis ver repetido, lo tenéis en nuestro canal de YouTube. Para acabar este diario del MEC, os vamos a dejar con un fragmentito pequeñito de ese capítulo 0 de Leyendas, que es una serie que sacamos ahora mismo. Lo tendréis en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes, por supuesto. Y os vamos a contar desde dentro las vivencias del equipo de League of Legends. Y sobre todo os vamos a explicar y os vamos a dejar ver a ese cuerpo técnico, a Daylor, a Jandro, a Motroko y a los 10 jugadores de ese Tenman roster que tenemos. Y lo podéis ver desde aquí, desde dentro, en Leyendas. Para despedir, os digo que muchísimas gracias por haber estado aquí en el diario del MEC, por haberme aguantado. Mañana tenéis a Cris, así que no os desesperéis que esta carita no creo que vuelva por mucho tiempo. Muchas gracias por ver el diario del MEC. Hasta luego. MEC.